¡Gracias por ver! ...sery, que toca bien para Guille Benítez, nace el primero de pincha, tira el centro muy bueno, en segundo par está Figueroa, arriba Figueroa, quedó Goyano y le quedó la pelota... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes! ¡Gol de Estudiantes! ¡No vuelve Benítez! ¡Lo fusiló al arquero de Sabato! ...Dará la orden Eduardo Gutiérrez, vendrá al punto del penal, buscará la cabeza de quién? Viene al centro, viene pasado al segundo puesto, Samuel Arquero quedó Goyano, atención que tiene el primero de pincha, le pega el gol! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes! ¡Gol de Estudiantes! ¡Gol de Estudiantes! ¡Gol de Estudiantes! ¡No vuelve Benítez! ¡Lo fusiló al arquero de Sabato! ¡Gol de Estudiantes! 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 ¡Gol de Estudiantes, no vuelvo a Rites! ¡Gol de Estudiantes, ahora sí! 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 ¡Gol de Estudiantes! ¡Gol de Estudiantes! ¡Gol de Estudiantes! ¡Gol de Estudiantes, que bueno lo hizo Montero! Si viste la previa lo dijo el Chicho Pontero mete uno hoy y así fue Pranto ¡Gracias! ¡Gracias!